matemáticas 1 entonces clase 2 y algunas cuestiones para aclarar y en función de lo que pasó la semana pasada esta clase va a ser ágil rápida recuerden que tenemos una hora entonces se ve como un entrenamiento rápido para quienes se incorporan recién ahora esto no es que en la hora que estamos acá uno desarrolla todo el teórico de toda la materia estamos en educación a distancia entonces hay todo un compromiso por parte de ustedes de leer el material que les hemos dejado eso es más que importante porque si no uno termina diciendo es muy rápida la clase que dio el profesor si en una clase normal ustedes tienen seis horas reloj de esta materia por semana cuando asisten en modalidades presenciales claro el profesor se toma todo el trabajo en las seis horas de dar todo el teórico acá en una hora nada más no vamos a desarrollar el teórico sino resumimos las ideas principales recuerden que hay un contrato didáctico de fondo y ese contrato didáctico es leer el módulo y ustedes tienen un cronograma y avanzar con el práctico cosa que por ejemplo ya mañana cuando se vayan a la clase práctica uno tenga cosas hechas no esperar que los profesores les cuenten qué vamos a hacer con el práctico recuerden que estamos en un sistema de educación a distancia entonces hay un compromiso por parte de ustedes al mismo tiempo recuerden que el foco son los problemas y hay veces cuando miramos en matemática los problemas tenemos una falsa concepción al menos para nuestras matemáticas 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 1 matemáticas 2 matemáticas 3 que vamos a tener siempre el mismo equipo de profesores pensar que resolvemos problemas de matemáticas y es son técnicas así se vería así como estamos viendo en esa imagen así cuentas nada más perdidas sin nada esas técnicas son importantes sí pero sólo el 50 por ciento de la resolución de un problema y con eso sabemos que no alcanza para una aprobación estamos hablando que un 4 es un 60 por ciento hace falta para eso escribir y argumentar entonces toda la cuestión de técnica ustedes la tienen la suplen con el uso de software que les estamos enseñando entonces en este tiempo que vamos a compartir y teniendo presente nuestro cronograma miren cómo lo tenemos que lo tienen publicado en la página toda la coloración de azul celestes es la unidad número uno que tiene cuatro trabajos prácticos y el primer parcial aparece el 27 de abril el trabajo práctico número uno es ese esta es la última semana del trabajo práctico número uno eso también les marca que ritmos tenemos y eso lo hemos aclarado antes también para la gente que a lo mejor recién ahora se incorpora en la plataforma recién entra al aula no la materia no empezó cuando la persona ingresa sino que ya empezó el 6 de marzo entonces eso lo tienes que tener presente porque si no después aparecen las quejas alguien aparece allá la semana que viene porque está cerrado el foro del trabajo práctico uno y va a estar cerrado porque finalizó para nosotros y estamos ya estaríamos trabajando con el trabajo práctico número dos hacia la semana que viene lo que vamos a hacer en esta clase como son las clases de los días martes es tomar parte de los problemas del trabajo práctico número uno y un pedacito del trabajo práctico número dos pero el foco lo quiero centrar en argumentaciones en lo que se puede decir en los foros también más que la técnica por sí mismo recuerden esto que se los vamos a decir muchas veces porque sabemos que no todos ven los vídeos ni entienden la lógica que seguimos con estas materias a veces uno dice me hago preparar porque no entiendo nada de matemática habitualmente quienes preparan en matemáticas suelen ser estudiantes no profesores sino que están estudiando ingeniería y te enseñan la técnica y acá la técnica no te alcanza lo que tienen que fundamentar es fundamentos matemáticos fundamentos económicos yo no me voy a poner a escribir lo que voy a estar diciendo de manera oral casualmente van a ser esos fundamentos y se los voy a estar marcando esto es un fundamento esto sería lo que uno puede poner en los foros no la cuenta no la captura de pantalla de geogebra entonces de nuestra unión número uno que tiene cuatro trabajos prácticos vamos a tomar problemas de proporcionalidad de la uno lo que está en verde y básicamente proporcionalidad inversa proporción proporcionalidad compuesta no la explicación de cómo se resuelve las propiedades por eso va a ser rápido porque si no van a estar la queja de alguien va muy rápido profesor es un vídeo que les queda después de damos lugar a participar a preguntar para quienes leyeron se entiende que uno llegó a esta instancia y leyó todo el material de al menos de la del rajo práctico número uno entonces teniendo la lectura del material habiendo hecho gran parte del práctico porque es la última semana del práctico se apropia mejor las discusiones que les proponemos acá cómo pensar los problemas cómo pensar de otra manera cómo argumentar y voy a tener voy a tomar sólo un problemita del trabajo práctico número 2 razón de deuda total o endeudamiento algunas cuestiones conceptuales que están desarrolladas en el módulo cosa que cuando ya empiecen a trabajar con el trabajo práctico número 2 tengan algo la semana que viene estaríamos avanzando con elasticidad precio de la demanda ecuaciones de demanda de oferta y de costo miren que todo lo que les proponemos es absolutamente ligado al campo de las ciencias económicas entonces eso tienen que percatarlo no vamos a trabajar con geogebra y hay una aclaración esto no puede ser que en una hora de aquí de la justo la revisión que vemos los argumentos se convierta en la enseñanza del software como las clases prácticas no significa que yo no puedo preguntar hacer una preguntita el profe cómo hago acá marco te lo puede decir pero que no se convierta y después la queja es que no me enseñaron a manejar el software el software se aprende a usarlo a usarlo haciendo haciendo las actividades y si tengo alguna dificultad como cargo una tabla lo pongo así en youtube como cargo una tabla con geogebra y me dice cómo cargarlo y avanzo está en educación a distancia se tienen que volver autodidactas ustedes nos vamos con un primer problema de proporcionalidad nos dicen se tienen fardos de alfalfa suficiente para alimentar 220 vacas durante 45 días cuántos días se podrán alimentar con la misma cantidad de fardos a 450 vacas de la misma raza y edad fundamenta la respuesta insisto más que la respuesta quiero quedarme en los fundamentos cómo empiezo a pensar lo primero que tengo que empezar con el problema cuando me pasa esto es empezar a dar argumentos y decir bueno me intervienen dos magnitudes cantidad de animales y tiempo cuyos datos se pueden contemplar en la siguiente tabla por ejemplo si sería lo que yo empiezo a colocar la cantidad de animales está dado en números de animales y el tiempo está dado en días esos son mis argumentos cuando empiezo a explicar y ahora es cuestión de cargar datos puedo poner tiempo cantidad de animales cantidad de animales tiempo pero esa precaución es ahora tengo que convencer a alguien que es de una proporción de qué tipo de proporción por proporcionalidad inversa directa y no tiene sentido hacer una lectura así de tipo bueno como 220 vacas son 45 días 450 vacas son x entonces es una magnitud y pues son magnitudes inversamente proporcionales un argumento insuficiente no se entiende lo único que dice es leer los valores de la tabla y si hubiese y si hubiese sido directa también leo los valores de la tabla o sea diría 220 vacas 45 450 x es directa y es inversa no tengo que hacer pensar en un argumento de esta naturaleza bueno de qué trata el problema estoy alimentando con fardos de alfalfa tengo dos tengo una cierta cantidad de fardos de alfalfa que me van a durar 45 días para alimentar 220 vacas si ahora aumenta la cantidad de vacas y tengo la misma cantidad de comida o sea la cantidad de fardos de alfalfa no puede ser que sea mayor cantidad de días aumente la cantidad de vacas y tengo la misma cantidad de comida entonces van a durar menos días entonces pensando que son el mismo tipo de animal que comen el mismo tipo de alimentos que comen de la misma forma en consecuencia hay una relación de ellos inversamente proporcional planteo cuáles son las razones en este caso no podría decir las razones de proporcionalidad son estas entonces uno dice bueno x es a 45 y como son están son magnitudes inversamente proporcionales inversamente proporcionales la otra la tengo que plantear de manera inversa 220 sobre 450 la razón de proporcionalidad me queda de 0,49 aproximadamente de nuevo la palabra aproximadamente es crucial porque si uno dice es igual al 49 por ciento me estoy equivocando estoy aproximando un número que leo con esto leo que el 220 es el 49 por ciento del 450 en consecuencia lo que esperaría que la cantidad de días que yo tengo que estar calculando sea el 49 por ciento de los 45 días esa es la lectura bueno como son magnitudes inversamente proporcionales entonces planteo las proporciones igualando las razones entonces x sobre 45 esa razón tiene que darme lo mismo que esta otra razón fíjense que es todo lo que uno escribe esto que hemos armado acá matemáticamente es una proporción esto es como uno empieza a meter toda la parte teórica en los fundamentos los argumentos al mismo tiempo podríamos dar más argumentos esto no es que son necesarios sino les enseñamos cómo se lee en esto no digo x dividido 45 igual 220 sobre 450 matemáticamente en la argumentación debería ser así no digo x sobre 45 x es a 45 sino el antecedente de la primera razón es a su consecuente como el antecedente de la segunda razón es a su consecuente o sea esa es la lectura adecuada cuando leo proporciones el resto es sacar una cuenta lista acá es fácil es 220 sobre 450 lo por 45 o sencillamente al 45 que estaba acá le calculaba el 48 como 89 por ciento y me daba 22 lo cual es razonable lo puedo constatar puedo ver que la cantidad de días en proporciones es menor y cuánto el 22 no es nada más que el 49 por ciento y uno podría decir más cosas pero sigamos con nuestros argumentos una uno diría en términos coloquiales una media vuelta de tuerca para ajustar más para empezar a discutir en los foros ahora decir cómo puedo pensar estos problemas bueno puedo dar más argumentos mostrar argumentos decir bueno yo sé que la proporcionalidad directa gráficamente eran rectas que pasaban por el origen de coordenadas eso era de la clase pasada que tienen un formato de y o y igual a una constante de proporcionalidad por la otra variable no significaba que eran solamente rectas que estaban creciendo podían ser una recta que está de creciendo porque uno puede tomar en algunos problemas pero básicamente es esa estructura entonces uno podría preguntarse y la proporcionalidad inversa qué formato tendría cómo se vería si grafico cosas sin proporcionalidad inversa me voy a volver a la directa también sabíamos algunas cosas no es cierto que cada vez que aumenta una magnitud y aumenta la otra magnitud eso es una proporcionalidad directa porque por ejemplo la función de costos aumento la cantidad me van a aumentar los costos pero no están en una proporcionalidad directa casualmente la función de costos si es lineal voy a tener costos variables que van a ser cuánto me cuesta cada producto para hacerlo por la cantidad más los costos fijos geométricamente es una recta que va a cortar en el eje de ordenadas casualmente en los costos fijos así que no podría tener nunca una proporcionaría directa sólo porque sea una recta miremos cuál era la proporción que habíamos armado esa era nuestra proporción donde x denotaba tiempo para nosotros el 45 era tiempo el 220 en relé de la cantidad de animales vacas le vamos a llamar y 450 lo quiero convertir en una función hicimos el cálculo acá de cuántos días para 450 vacas pero podría ser que desconozco la cantidad de vacas y lo que quiero colocar es bueno cuánto tiempo lo convertimos así básicamente es despejar la x no voy a colocar x igual porque es tiempo en la jerga para usar lenguaje en realidad el tiempo se usa la t mayúscula o minúscula como uno quiera colocar y acá el 450 que lo desconozco le puedo colocar x podría usar x decir bueno para mí x denota la cantidad de animales en particular son vacas fíjense que el 45 lo pasé multiplicando y puedo tener esta estructura 220 por 45 9900 dividido b si lo pongo así en términos de cantidad de animales en vacas en nuestro caso podrá podríamos tener al revés también la cantidad de vacas o cantidad de animales medidos en vaca 9900 sobre t y ahora tengo algunas cuestiones me doy cuenta que el modelo que estoy teniendo de fondo no es un modelo lineal porque para que sea modelo lineal es una constante por la variable acá tengo una constante dividida la variable así que de entrada ya sé que la gráfica no puede ser lineal pero vieron que todo esto es lo que uno muestra en argumentos y casualmente cuando uno argumenta muestra cuánto sabe de matemática y lo específico en el lenguaje en lo que uno está usando nos vamos a pasar a geogebra para ver esto cómo se ve vamos a tomar acá yo podría tomar el tiempo en función de la cantidad de animales o la cantidad de animales que son vacas para nosotros le podría usar cualquier otra letra yo se ve corta por cantidad de animales por vacas nada más 9900 sobre el tiempo está la constante de proporcionalidad me da una forma incluso de darme cuenta en una tabla cuando tengo una relación de proporcionalidad inversa cuando multiplico cantidades de cada una de las variables y me queda una constante eso casualmente me puedo dar cuenta en una tabla y lo que vamos a ver ahora es cómo se vería en una gráfica entonces me paso a geogebra y acá lo que hacemos en geogebra bueno vamos a colocar una vista la hoja de cálculo y lo vamos a achicar acá un poco entonces para mirar acá y uno dice bueno qué quiero colocar voy a usar la que tengo en rojo no de 1900 sobre sobre t esto está diciendo que la cantidad de animales está dependiendo del tiempo el tiempo es la variable independiente así que aquí colocamos tiempo puedo estirar acá para verlo podría no poner el rótulo se lo quiero poner el rótulo sólo para una cuestión de explicaciones nada más y acá yo le voy a poner cantidad de animales debía poner la unidad directamente para mí son vacas debía poner así como para entender a nosotros son cantidad de animales en vacas en particular pero es sacar la cuenta y ahora sé que es 9900 dividido lo que yo estoy colocando como unidad de tiempo y ahora puedo pensar qué hago con esto puedo pensar el tiempo en de uno en uno podría pensar así uno dos y puedo usar el software si mira marco estos dos primeros y ahora lo estiró y me voy hacia cuanto quiero me copio el formato no entonces podría podría seguir y tengo así para algunos días cuál era la cuenta que estaba de fondo si miro me vuelvo acá es 9900 dividido el tiempo estamos hablando de qué cosa es cuánto me durarían los pardos que yo tengo que me habían dado un dato particular que tenía sabía de entrada que la cantidad de fardos alimentaban 220 vacas durante 45 días vuelvo acá entonces esto va a ser como lo cargo en una fórmula esto uno no lo explica no son argumentos acá no tengo que estar explicando los argumentos bueno hago una tabla le pongo el igual y pulso no no eso es el recurso como calculaste sería como si lo hicieras con una calculadora los argumentos tienen que ser económicos o matemáticos no del uso de software así que cuidado porque si no uno se pasa haciendo un escrito explicándole a alguien cómo usa el software y uno dice eso no son tus argumentos tus argumentos tienen que ser cómo convences de lo que está ocurriendo entonces sería igual porque quiero cargar una fórmula 9900 dividido el tiempo y tico acá si le pongo dividido uno tendría que hacerlo para cada uno hacer la cuenta yo quiero que lo haga directamente el programa entonces 9900 es una constante dividido acá el a 2 pongo un enter me dice y si 9900 quiere decir que si tengo unas tengo para en este caso es pensando en un día 9900 vacas voy a estar alimentando y acá tiro y acá puedo ver qué es lo que estaría ocurriendo mira 450 vacas las voy a alimentar en 22 días si tengo 330 vacas voy a alimentarla en 30 y acá tengo que empezar a leer no podría dar como respuesta a esto 366,67 vacas las alimenta en 27 días no 367 vacas admiten números enteros acá es 380,77 vacas no 3 381 vacas aproximadamente en 26 días 300 vacas en 33 días veamos la representación gráfica marcamos solo los números esto no lo escribo en argumentos miro de acá botón derecho crea una lista de puntos voy a cerrarla ocultar en realidad uno dice cierra pero en realidad lo ocultamos porque uno dice lo ocultamos porque si me voy de nuevo y pido hoja de cálculo están todos los números no no la cerré a la hoja de cálculo solo la estoy ocultando claro no veo nada acá pero tengo que estar viendo es qué pasó los días esto me permite desplazar la vista gráfica y los días lo había puesto como hasta 35 40 son estos que están acá pero la cantidad de vacas era hasta 9900 así que tengo que mover este eje bastante ahí me quedó la línea de puntos que tendría que tener un espíritu muy navideño en este caso para ver que eso forma una una recta no forma una recta está lejos básicamente es esta función la escribo debajo 9900 dividido x en este caso y es esa la función que nosotros estamos teniendo acá está 9900 dividido x en términos de matemática para nosotros son funciones racionales es una función que es una constante dividido dividido una la variable en este caso variable independiente entonces tengo un comportamiento así que ya sé que si puedo tener una nube de puntos que si los graficos diferentes magnitudes y tienen un comportamiento más o menos así uno puede decir tal vez tal vez sea una función una función de esta naturaleza y estén magnitudes que son inversamente proporcionales con la materia vamos a ver que hay muchos formatos pero esto es como para empezar a darme cuenta si estoy ante magnitudes inversamente proporcionales y cuando no lo estoy entonces avanzamos con nuestra materia recuerden que es fundamentos estos problemas están desarrollados en el módulo no es que se los estamos enseñando por primera vez asumimos que ustedes leyeron el módulo lo que hacemos acá es discutir ideas que a lo mejor en la lectura del módulo tal vez me quedé con la cuenta por ejemplo y no me percaté de la discusión que está de fondo que es la que necesito para el argumento nos dicen un crucero por el mediterráneo necesita unos 54 mil euros para gastos de alojamiento y comida de 200 personas durante 15 días cuánto se gastará por alojar y alimentar a 250 personas durante 10 días fundamenta tu respuesta entonces en nuestros argumentos va inicialmente cuáles son las magnitudes que estoy involucrando aparecen gastos que están medidos en euros cantidad de personas el tiempo que está dado en días los organizo a los datos que yo tengo como ustedes pueden ver en la siguiente tabla eso sería el escrito que no está no es pegar algo de lo que dice en la pantalla así de de geogebra que está la tabla la gráfica no tendría sentido sino que lo explico y ahora tengo que analizar qué comportamientos tengo entre las 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 magnitudes son magnitudes directamente proporcional inversamente proporcional cuál voy a considerar bueno la que tiene incógnita que son los gastos la quiero comparar contra cantidad de personas y gastos la quiero comparar con el tiempo veamos la primera y acá la alerta tengo que convencer a alguien con mi argumento que se trata de una proporcionalidad directa o una proporcionalidad inversa así que la lectura de los datos así como la tabla 54 mil le corresponde 200 a x 250 eso no me va a decir nada de qué tipo de magnitudes tengo que escribirlo explicarlo tendría que decir por ejemplo bueno si yo estoy en este crucero y tengo 200 personas y voy a gastar en que voy a gastar en alojamiento y comida unos 54 mil euros entonces en ese mismo crucero si yo aumento la cantidad de personas que yo tengo me voy a 250 los gastos también tienen que aumentar proporcionalmente entonces aumenté la cantidad de personas y los gastos aumentan proporcionalmente entonces la magnitud que las rige entre ellas es una son magnitudes directamente proporcionales ya sé cómo armar en la proporción después cómo voy a poner las razones me queda comparar ahora gastos con tiempo de nuevo la lectura directa no me sirve tendré que decir bueno si yo los gastos que yo tenía para alojamiento y comida durante 15 días yo gastaba 54 mil euros si tengo una menor cantidad de días espero gastar menos también porque en este caso estamos pensando que disminuye la cantidad de días entonces debe disminuir proporcionalmente los gastos así que la relación entre ellas es directa el resto una vez que tengo esa explicación es valerme de propiedades de las proporciones yo sé que una de las razones es igual al producto de las otras razones bien cuál es la razón que voy a tomar inicialmente y voy a tomar la que tiene la incógnita por ejemplo podría armar 54 mil sobre x o x sobre 54 mil en realidad me conviene x sobre 54 mil porque es más fácil luego para hacer el cálculo nada más armé una razón no la proporción una razón entonces la razón de la magnitud gastos va a ser igual al producto de las razones de las otras dos magnitudes pero como son directamente proporcionales las otras dos las razones las tengo que armar en el mismo sentido si yo armé la de gastos como la que tengo en la segunda fila dividido la primera fila entonces cuando quiera cantidad de personas tengo que hacer lo mismo lo que está en la segunda fila 250 dividido 200 multiplicada por la razón de la otra magnitud exactamente armada de la misma manera en este caso será 10 sobre 15 el desarrollo matemáticamente fácil porque ahora lo único que tendría que hacer es bueno multiplico por 54 mil la cuenta que tengo del lado derecho y listo lo tengo pero vayamos a otra forma esto es más que el número es cómo puedo pensar de manera diferente estos problemas para que ustedes participen y acá están invitados a participar en los foros con otras estrategias de pensamiento y hay muchas otras podría pensar uno le llama razonamiento por llevarlos a la unidad de medida por ejemplo tengo esta tabla y ahora digo qué pasaría si en lugar la pinta en verde la que me es incógnita no qué pasaría si en lugar de 10 días me hubiesen dicho tengo un día pero conservo la cantidad de personas ya van a ser estos estos son los datos 54 mil 200 y 15 entonces ahora uno dice bueno voy a pensar que tengo un día nada más pero voy a conservar la cantidad de personas a a cuánto ascienden los gastos fíjense que es de sentido común porque si uno dice bueno mira yo gastado 54 mil 200 personas en 15 días si ahora es un solo día y bueno los 54 mil lo tengo que dividir por 15 es la cantidad de eso serían los gastos diarios de cada una de las personas no me pierdo de vista donde voy con esta que está acá no bueno ya tengo lo que es un día que pasaría pero a mí me habían pedido 10 días entonces ahora uno dice bueno ya tengo lo que gasté por día esto es 54 mil y veo 15 es lo que gasté por un día y qué pasaría si son 10 días para esas 200 personas y la cuenta de lo que me había gastado en un día lo tendría que multiplicar por 10 listo eso me daría cuánto yo gasté en 10 días nos vamos ahora con las personas esto es el gasto en total pero para 200 personas y ahora me puedo preguntar y qué pasaría si yo tengo una persona nada más y estoy pensando que son 10 días bueno la cuenta que teníamos acá era para 200 personas entonces habría que dividir toda esa cuenta por 200 pero yo no quiero ahora por una sola persona sino que lo que quiero es por 250 personas y le conservo la cantidad de días bueno esto que teníamos por una persona durante 10 días es cuestión de multiplicarlo por 250 y ahí está los llamo a la reflexión si ante toda esta explicación no dice no qué complicado me quedo con la otra que es más fácil ahí se tienen que pegar ustedes decir guarda voy a tener problemas cuando trabaje en las organizaciones me va a costar entender cuando alguien piense o haga las cosas diferente al modo en que yo la pensé o la tengo pensada tengo que acostumbrarme que cuando voy a estar en las organizaciones alguien pone una idea alguien pone otra idea que dice parece ser totalmente diferente tengo que seguir el razonamiento después uno puede decir uy pero qué compleja la idea que planteó tal persona me quedo con mi idea bueno pero para casualmente para esa persona a lo mejor su idea estaba mejor y la nuestra era la más compleja y puede ser que a lo mejor es el escuchar el planteo de la otra persona uno diga ah pero podría sacar entre la idea de la otra persona y la idea mía una nueva estrategia esto si uno lo controla era la cuenta que habíamos hecho antes y uno miraría acá hicimos la misma cuenta el 54.000 dividido 15 acá está el 15 dividiendo multiplicado por 10 acá está el 10 que está multiplicando se divide por 200 acá está decidido por 200 se multiplicó por 250 acá está la multiplicación por 250 eso uno lo podría resolver con fotomat con una calculadora lo pongo en geogebra me voy a cálculo simbólico le pido que resuelva la ecuación si me parece que es imposible darme cuenta que cuenta habría que hacer queda todo multiplicar por 54.000 básicamente el resultado es 45.000 podría usar el comando resuelve de geogebra recuerden no les estamos enseñando a usar el software acá estamos discutiendo las ideas centrales que están detrás de cada uno de los problemas no así que ese alerta de esto no es la cuestión del uso de software el foco está en escribir y argumentar vamos con otro problema de nuevo para que se lleven todas las ideas de cómo argumentar esto están contados en el módulo sólo que acá les les contamos de manera dinámica cómo se piensan me dice yo tengo 18 máquinas que mueven 1200 metros cúbicos de tierra en 12 días cuántos días necesitarán 24 máquinas para mover 1600 metros cúbicos de tierra fundamenta tu respuesta entendemos que casualmente son de tierra del mismo tipo porque hemos aumentado la cantidad de metros cúbicos resulta que a lo mejor lo que estábamos moviendo era tierra muy blanda y de golpe ahora venimos todo con con piedra de por medio y no voy a usar la misma cantidad de días estas cuestiones son importantes para pensar en problemas de proporcionalidad entonces en mis argumentos lo primero que me tengo que estar ubicando es cuáles son las magnitudes que intervienen acá tengo máquinas o cantidad de máquinas tengo volumen de tierra lo puedo aclarar que se miden metros cúbicos y el tiempo que está dado en días tomo los datos del problema es cuestión de tomar los 18 máquinas 1200 metros cúbicos 12 días tengo 24 máquinas deben mover 1600 metros cúbicos y no sé la cantidad de días entonces ahora el razonamiento es tengo tres magnitudes hay una que tiene incógnita entonces yo sé que por propiedades de proporciones es la razón de una de las magnitudes es igual al producto de las otras dos pero lo que no sé todavía es qué tipo de magnitudes relaciona por ejemplo tiempo con volumen de tierra y de nuevo no tengo que hacer la lectura lineal sino tengo que pensar qué argumento doy a alguien para explicarle que es una relación directa o que es una relación inversa entonces uno empieza a decir bueno mira si yo tengo que mover 1200 metros cúbicos de tierra y lo hago en 12 días entonces ahora me dan para mover mayor cantidad de metros cúbicos son 1600 entonces naturalmente voy a ocupar una mayor cantidad de días y va a estar en la misma proporción con que aumentamos la cantidad de tierra no podría si lo hacemos al mismo ritmo todo no podría ocupar hacer el trabajo mucho más rápido entonces esa magnitud son directa es una magnitud directamente proporcional tiempo con volumen de tierra me queda comparar ahora máquinas y tiempo y ahora tengo que decir bien como convenzo a alguien tengo tengo que armar un discurso tendría que decir mira si yo tengo 18 máquinas para mover una cierta cantidad de tierra y le ponen 12 días si a mí me dieran mayor cantidad de máquinas y lo voy a hacer más rápido no lo voy a hacer más lento entonces acá aumento la cantidad de máquinas voy a disminuir proporcionalmente la cantidad de días entonces la relación que las une a estas dos magnitudes son inversas ahora es cuestión de armar las razones la razón de la que tiene la incógnita la puedo poner 12 sobre x a mí me conviene x sobre 12 porque me queda más fácil después despejar de lo que está ocurriendo esto va a ser igual al producto de las otras dos magnitudes pero tengo que tener presente si son magnitudes directas o inversas para saber cómo armo las razones si son directas la razón la armo en el mismo sentido que la armé con la de tiempo si es inversa la armo invertida con respecto a la razón que armé para tiempo entonces en volumen de tierra como era directa tengo que armarla en el mismo sentido que sería el mismo sentido como había puesto acá lo que estaba en la segunda fila lo dividí con 12 que era la primera fila bueno como es directa será 1600 dividido 1200 y lo tengo que multiplicar por la razón de la otra magnitud que tengo que mirar que como son magnitudes inversamente proporcionales la razón de proporcionalidad tiene que ser invertida o sea no puedo hacer 24 sobre 18 sino que tendré que hacer 18 sobre 24 el resto es batir la cuenta y resolverlo ya sea que lo resolví en fotomath se lo puse a geogebra 12 me da entonces la cantidad de días son 12 días y lo puedo analizar pero recuerden que el foco es escribir y argumentar por eso les contamos para que no se queden con la falsa ilusión de que esto es sólo resolverlo con geogebra y le pego las cosas de geogebra y la respuesta no queremos los argumentos casualmente les pueden resolver las ecuaciones directamente con geogebra así que los cálculos si hubiese sido una técnica una enseñanza de lápiz y papel casualmente a lo mejor uno dice si quiero que resuelvas a lápiz y papel las ecuaciones en el mundo profesional de ustedes como contadores no van a estar resolviendo las cuentas a lápiz y papel sino usando nuevas tecnologías vamos con otro de nuevo esto es pensar que se le se va se lleven las ideas de cómo pensar y argumentar en los foros y en las resoluciones de los problemas tenemos que realizar una tapia con ladrillos tipo blog cuatro obreros de la construcción estiman que la realizan en nueve días hábiles trabajando ocho horas diarias se disponen de dos obreros claro me disminuyen la cantidad de obreros que trabajan al mismo ritmo pero durante seis horas diarias o sea tengo menos obreros menos tiempo y entonces me dice ahora cuánto tiempo van a necesitar para construir la tapia fundamenta tu respuesta mis argumentos armo cuáles son las magnitudes digo bueno las magnitudes que intervienen son cantidad de obreros el tiempo dado en días el tiempo dado en horas organizo los datos los traigo ahí del problema y ahora el resto es fácil porque debería armar la razón de una de las magnitudes en nuestro caso el tiempo medido en días x sobre 9 va a ser igual al producto de las otras dos pero antes tengo que convencer qué tipo de relación qué tipo de proporcionalidad de las unes y convenzo ahora en mis argumentos ahí tendré que decir algo mira si yo tengo cuatro obreros para hacer la tapia con ladrillos de tipo blog y le ponen esa tapia le van a poner nueve días y si yo ahora entonces en lugar de cuatro de esos obreros los reduzco a la mitad entonces lo voy a reducir a la mitad de esa cantidad de obreros no van a hacer el trabajo en menos días lo van a hacer en más días y proporcionalmente entonces la relación que une estas dos magnitudes es inversamente proporcional me queda por argumentar qué pasa entre tiempo en días y tiempo en horas y otra vez el argumento y tengo que armarme el argumento acá me tengo que animar a escribir a ver cómo se lee que alguien me lo entienda no que yo me entiendo y nadie más me entiende que argumenté tengo que decirlo hasta y así por eso ustedes tienen la posibilidad en los foros decir no estoy de acuerdo con ese argumento podría mejorar el argumento que dio la compañera o el compañero acá podríamos decir bueno si estábamos trabajando ocho horas por días le poníamos nueve días para hacer esa tapia entonces ahora voy a estar trabajando menos horas por día no le voy a poner menor cantidad de días para el trabajo final final le voy a poner más días porque estoy trabajando menos horas por día para hacer el mismo trabajo entonces en la razón en la cual yo estoy disminuyendo la cantidad de horas tendría que estar aumentando el tiempo en días esto es una relación inversamente proporcional cuando terminé con esto el resto es cuestión de decir bueno por propiedad de las proporciones la razón de la magnitud tiempo medía en días es igual al producto de las otras dos y es cuestión de ponerlas en qué sentido estaban inversa en este caso la cuenta es simple 4 dividido 2 me da 2 por 8 sexto todo eso multiplicado por 9 la puedo hacer con la calculadora de cualquier forma potomad lo puedo meter en geogebra si tengo tanto drama para saber eso 24 me daba acá tengo que pensar que eran esta era cuánto tiempo se necesitaba que era en días en horas qué es lo que estaba haciendo debo ser cuidadoso porque la respuesta no puede ser eso así x igual a 24 no la respuesta tendría que decir bueno el tiempo necesario será de qué eran la cantidad de días era la cantidad de días lo que estaba necesitando o la cantidad de horas eso se los dejo a ustedes como para pensar es escribir y fundamental vamos con el último problema de proporcionalidad después pasamos al primero del trabajo práctico número 2 y con eso cerramos y escuchamos las dudas de ustedes este es para contarlo está contado en el módulo pero acá es la discusión a lo mejor de manera verbal les queda más clara las ideas un problema clásico donde cuatro socios ponen cierta cantidad la misma cantidad de dinero podría haber sido que ponen cantidades diferentes no de dineros para meterse y armar una sociedad que a los seis años finaliza la sociedad y hay un remanente a repartir de unos 600 mil euros y entonces uno dice cuánto le corresponde a cada uno de los socios si nosotros decíamos bueno hay cuatro socios lo divido por cuatro eso estaríamos pensando que todos los socios estuvieron desde el principio y acá hay dos socios que estuvieron al principio una socia que socio 3 apareció después de un año el socio 4 al tercer año entonces uno diría no sería justo que dividamos todo esto en cuatro sería justo que el socio 1 y socio 2 cobran mayor cantidad un poco menos el socio 3 y mucho menos el socio 4 pero cómo hacemos ese reparto proporcional cuál es la proporción cuál es cuál es la proporción que está de fondo es esa las utilidades totales sobre el tiempo total no el tiempo total de los seis años sino el tiempo total que permanecieron todos los socios el socio 1 permaneció 6 años el socio 2 6 años ya llevo 12 el socio 3 es 5 el socio 4 permaneció 3 años ese es el tiempo total debe ser igual a la utilidad individual o sea cuánto le corresponde a cada uno de los socios dividido el tiempo que permaneció cada socio ya sabiendo eso es fácil porque es acá están los 600 mil acá era el tiempo total que es la suma de cada uno de los tiempos individuales y acá me quedaría definir que entiendo por x bueno entiendo por x la cantidad de dinero que le corresponde al socio 1 y socio 2 al final de la de la sociedad y como estuvieron en seis años es cuestión de sacar esa cuenta no nos ponemos sacar la cuenta sino que es un detalle ah perdón me quedaba uno otro para darles otra estrategia que también está en el módulo otro básico de la semi de la de una realidad falseada uno diría que es todo tipo problemas de cuentos pero para ver que a veces puedo plantearlos con otras estrategias con gráficos animarlos a que presenten resoluciones de otra naturaleza me dice que compramos un paquete de galletitas masitas o como quieran llamarles entonces uno dice mira entre las ocho y las nueve me comí la mitad de lo que contenía el paquete entre las nueve y las diez la tercera parte de lo que quedaba entre las diez y me va diciendo que comía en cada uno de esos horarios y dice que al final se quedaron con tres masitas o galletitas y preguntan cuántas galletitas tenía el paquete si es única la solución fundamenta la respuesta podría recurrir a esto un gráfico y decir mira está varios si puedo hacerlo mira ese es el paquete de galletitas o de masitas y ahora empiezo a leer el problema que es lo que decía dice que en el primer en la primera instancia entre las ocho y las nueve se comió la mitad del paquete sería eso luego dice que entre las nueve y las diez se comió la tercera parte bueno dividido en tres partes se comió ese pedacito luego dice que entre las diez y las once se comió la mitad de lo que le había quedado claro al paquete lo divido de nuevo la mitad se comió eso y después dice finalmente entre las once y las doce se comió las últimas tres masitas que le quedaban bueno si en este pedacito había tres entonces hay tres 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 nueve en total 18 galletitas 18 masitas tenía el problema el paquete y lo solucioné gráficamente si lo tenía que plantear como ecuaciones tendría que haber definido cuál era la variable que era cantidad de galletitas o cantidad de masitas del paquete y plantear una ecuación de esta naturaleza que se las dejo para analizar la que sería la mitad del paquete porque es cantidad de galletitas acá era la tercera parte de lo que le había quedado y lo que le había quedado era la mitad del paquete claro acá uno dice que difícil bueno pero es otro razonamiento lo puedo ver por ecuaciones y lo puedo resolver esa ecuación y listo me quedó 18 lo que sí es importante la ecuación acá es porque me pregunta si es única la solución y uno dice cómo lo puedo fundamentar que es única la solución bueno mirando la ecuación que es una ecuación lineal y una ecuación lineal podría tener una solución o no tener ninguna solución o podría estar haciendo una tabla y esta tabla que sería me imagino cuántas cuántas galletitas o masitas tenía un paquete y empiezo a hacer especulaciones cuántas estaba comido en el primer recreo cuántas en el segundo y darme cuenta que en el único caso que se come tres en el último recreo es si tenía 18 porque en todos los otros casos se comió dos o se comió cuatro o se comió cinco no tiene sentido hablar de que se comió 4,33 entonces hay algunas cuestiones de que los paquetes tenían que tener masitas enteras no masitas fraccionadas podría graficar y darme cuenta que el modelo que está de fondo es ese que hay una proporcionalidad y podríamos decir muchas cosas en los foros así que recuerden que acá es las argumentaciones lo más importante último problema de la noche ya casi finalizando la hora que nosotros les decimos que les tomamos nada más me dan un resumen general y sobre esto me hacen algunas preguntas me dice encuentra la razón de deuda total o endeudamiento de esta pyme y explica qué información refleja la misma y si la empresa decide pedir prestado un préstamo hasta qué monto podría solicitarlo y fundamenta la respuesta uno podría quejarse y decir no me enseñaron nada lo que es razón de deuda la tienen contada en el módulo pero eso no puede ser preocupación en el día de hoy si ustedes algo no saben información tienen que actuar como actúan en la vida cotidiana si yo no sé información la busco inmediatamente puedo ver qué es razón de deuda voy a tomar economipedia dice que la razón de endeudamiento es el pasivo total dividido el activo podría irme en economipedia veo que hay varias razón de endeudamiento el ratio de deuda el endeudamiento a largo plazo bueno tengo diferentes fórmulas que ustedes la van a ver dentro de la carrera puedo ver cuáles son los valores óptimos de ese ratio o razón de endeudamiento voy a tomar esta van a ver que no toda la información que aparece en internet es de la misma manera acá dice entre 0.4 y 0.6 me tiene que dar la razón de endeudamiento van a encontrar en otros casos que dicen no tiene que ser menor a 0.5 lo importante ahora es que interpreto con esa información que lo vemos a continuación y eso es lo que les quiero contar entonces tomo que la razón de endeudamiento es total de pasivo dividido total de activo si no vengo del área de las ciencias económicas y me interesa qué es el pasivo que es el activo podría hasta leer el resumen mira acá aparece total de activos y que fue efectivo cuentas por cobrar el inventario terrenos maquinarias otros activos acá está el total de pasivo que sumaron para eso cuentas por pagar gastos de vengados crédito bancario bonos deuda crédito a largo plazo puedo buscar la información y dar a ver la definición técnica en internet que es el pasivo desde el punto de vista contable representa las deudas y obligaciones ah claro me cuenta todo qué son los activos son todos aquellos bienes y derechos que le pertenecen a la misma que determinan uno u otro sentido la actividad comercial hay diferentes tipos maquinarias me cuenta bien busco estos números entonces básicamente es el 11 millones 316 mil dividido el 30 millones 352 mil saco esa cuenta y uno podría decir la razón de endeudamiento es 0,37 pero la idea es y eso qué significa significa que el pasivo es el 37 por ciento del activo eso está significando lo importante es el significado puedo pedir préstamo si leía la información decía que para pedir un préstamo tiene que estar entre 0,4 y 0,6 entonces lo interpreto es el 0,4 me está diciendo que la relación entre el pasivo y el activo tiene que estar entre un 40 y un 60 por ciento podría pedir préstamo esta empresa sí porque está ahí en el límite inferior está en un 37 por ciento y puede llegar a lo sumo hasta el 60 acá no hay problema que alguien diga no yo tomé otro autor que dice hasta el 50 lo que importa es cómo lo razonaste y cómo lo pensaste ahora uno podría decir bien le voy a llamar x monto del préstamo pero lo que ocurre que cuando yo incorpore un préstamo va a aumentar el activo y va a aumentar el pasivo porque va a aumentar el activo y porque voy a tener efectivo o cuentas en el valor dinero en el banco y por otro lado va a aumentar el pasivo porque voy a tener una deuda con el banco entonces si yo quiero saber en cuánto es el préstamo quiere decir que al pasivo que yo tengo le tendría que sumar el préstamo y al activo que yo tengo le tendría que sumar el préstamo y eso se tiene que encontrar entre un 40 y un 60 por ciento básicamente es esa la desigualdad que hay que plantear que ni siquiera les pedimos que la resuelvan a mano sino que sepan fundamentar esto todo lo que contamos antes que se engrosa uno que se engrosa qué significó el 40 por ciento el 60 por ciento el resto es meterla en el software que si es más el software me llega a dar estas respuestas no puedo decir el préstamo está en el orden de los 4 millones 724 mil tercios no dice dónde hablas con dinero de esa forma colocar el aproximado que tiene valores aproximados y entonces dirás bueno el préstamo que puede tomar es entre miro acá un millón 574 mil 667 si lo redondeo y 17 millones 688 mil pesos para que la razón de endeudamiento de acuerdo al criterio que yo he tomado que encontré de tal autor se encuentra entre el 40 y el 60 por ciento quien la relación entre el pasivo contra el activo bueno hasta ahí llegamos con esta clase y ahora sí bueno se van a comer rico disfrutar de la familia de los afectos mañana tienen las clases prácticas el jueves las clases prácticas nos volvemos a ver nosotros el próximo martes a la misma hora a discutir cuestiones del módulo referido a el trabajo práctico número 2 seguimos en la unidad número número 1 avanzamos y discutimos les cuento las cosas del módulo no relatando todo sino es la mirada global cómo discutir cómo argumentar cómo usar algún recurso va un abrazo enorme para cada uno de ustedes y nos vemos gracias bueno ya ya 30 4 5 5 5 ¡Gracias por ver el video!